Yo me enamoré de ti una vez y me sigo enamorando y creo que me voy a enamorar cada día más de ti. Tu forma de ser llega hasta lo más profundo de mi corazón. Tu carácter, tu amor y todo lo que tú me brindas cada día se gana un pedazo más de mi corazón cada día. Tú eres una persona muy especial en mi vida. Cada día me lo demuestras más y más. Por eso me preguntan ¿por qué te amé tanto? Desde el momento en que te conocí. Y cada día me dicen te sigues enamorando más y más de él. Pero lo que no saben es cómo tú te has ganado mi corazón cada día. Te has robado todo mi ser y mi vida entera. Porque eres una persona que lo da todo sin esperar nada a cambio. Quiero estar contigo toda la vida. Y que sigas siendo una persona como lo eres ahora. Sincera, amorosa y dar todo de ti cada día.